Tokio, más de 70.000 personas sigue viviendo como evacuado 7 años después del triple desastre ocurrido el 11 de marzo de 2011 en Fukushima y sus alrededores, indicó hoy el primer ministro de Japón, Shinzo Abe. Siete años después, puedo ver que avanza con firmeza la reconstrucción de la región afectada, dijo el primer ministro en una ceremonia de conmemoración en Tokio. Foto, F, pero Abe también admitió que aún continúa el sufrimiento causado por el desastre. Muchas personas han soportado una vida incómoda durante siete años, también hay muchas personas que no tienen posibilidad de regresar a su casa, dijo Abe. Abe prometió continuar con la reconstrucción, pero no mencionó las labores de limpieza de la central nuclear de Fukushima que tardarán generaciones e implicarán fuertes costos y problemas técnicos sin solución. Foto, F, en 2011, un sismo de magnitud 9,0 causó un tsunami masivo que destruyó el sistema de emergencia y el sistema de enfriamiento de la central nuclear de Fukushima Daiichi, lo que causó un grave desastre nuclear que obligó a la evacuación de alrededor de 300.000 personas. Hasta el 9 de marzo de 2018, los tres desastres habían dejado 15.895 muertos, 2.539 desaparecidos y 73.349 desplazados. De acuerdo con datos del gobierno, hasta septiembre de 2017 al menos 3.647 personas habían muerto por problemas de salud y otras causas después de ser evacuados. Foto, F, el gobernador de Fukushima, Masao Uchibori, dijo esta semana que la zona de evacuación que ocupaba 1.600 km2 en 2011, el 12% de toda la prefectura, se había reducido a 370 km2, un 2,7% de la prefectura. Sin embargo, solo el 15% de los evacuados ha elegido volver a casa después de que se levantó la orden de evacuar sus pueblos natales. Foto, F, debido al desastre de 2011, la población de la prefectura de Fukushima se redujo en 14.800 personas, en comparación a antes del sismo, y hasta el 1 de febrero ascendía a 187,6 millones de habitantes, según Uchibori. En esta nota, Japón-Fukushima-Tokyo desplazados desastre 70.000.